Buenas tardes, siendo hoy 11 de enero del 2023, cordial saludo, el Frente de Guerra Flamingo Márquez le informa a la población de Barranquilla Atlántico y sus alrededores el siguiente comunicado. Los comerciantes de toda la población y el ciudadano que tenga ingresos pasados de 10 salarios mínimos deberá colaborar con nuestra organización. Estén atentos al toque de su puerta. Cada llamado sea vía WhatsApp, llamadas, entre otros, ya que muchos han hecho caso omiso a nuestro llamado. Con este va el segundo llamado y este será el último. El tercer llamado será un familiar de cada comerciante muerto o una granada por cada local o casa. En sus manos está su tranquilidad. Ya viendo ustedes lo que pasó con las empresas de UCE, el masacre de la Flores, la muerte de los comerciantes que no han querido atender y colaborar con su parte. Se les ha dado mucha espera y ustedes mismos depende el trato de nosotros, sabiendo ustedes que le tenemos ubicado toda su familia a cada uno de los comerciantes llamados. Nuestra organización, como se ve en muchas partes de las noticias, radio nos vamos a apoderar de todo Barranquilla, Atlántico y sus alrededores. Comerciantes a pagar y dirección, Milady Pérez y Oscar Alzate, barrio La Victoria por la Cancha, su mamá ubicada una cuadra atrás de su vivienda. Va el segundo llamado, no habrá tercer llamado. Habrá muerte, ya que sea su mamá, sus hijos, sabiendo que tiene familiares, policía y miembros de la SIGIL. Ya sabe que le vamos a dar, ya sabe. Si buscan ayuda, recuerden que los deben cuidar día y noche. En caso a no colaborar, desalojar del Atlántico con toda su mamá, esposo, hijos, hermanos. En 72 horas. No habrá más espera. La suma asignada, 10 millones de pesos a la señora Milady Pérez y Oscar Alzate. Tuara, el Cachaco, Germán Comerciante, sucursal bancaria, negocio en abastos y demás en venta. 2 millones de pesos a pagar. Barranquilla, barrio El Silencio, La Celora, Sira, Margarita, negocios de restaurante. Total a pagar, 2 millones de pesos. Ronald Vergara, Foltalbo, local de comidas rápidas, Cranky, barrio La Victoria, frente del colegio CB. Número 103. Total a pagar, 2 millones de pesos.